Importantes recursos para el desarrollo de capacidades y extensionismo rural. Con el objetivo de desarrollar las capacidades de los productores, sus organizaciones y las familias rurales, la SEDAFOP lanzó la convocatoria respectiva para que los productores, centros de investigación agropecuaria y escuelas de educación hacia el sector, participen por los recursos que contiene el programa. Villahermosa, Tabasco. Jueves 26 de julio de 2012. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Forestal y Pesca, SEDAFOP convoca a las personas físicas y organizaciones de productores pesqueros y acuícolas del Estado a participar por los recursos del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 2012, en la componente de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. El programa tiene como objetivo fomentar el desarrollo de capacidades de los productores, organizaciones y o instituciones especializadas, familias rurales, u otros actores que realizan oficios en la capacitación e investigación de los sectores agropecuarios, acuícolas y pesqueros. En el programa pueden participar personas físicas, grupos de trabajo para un propósito común y personas morales que se dediquen a oficios y actividades de producción agropecuaria, acuícolas y pesqueras de transformación y servicios. También pueden participar instituciones de investigación, de educación superior y media superior del sector, de cobertura local y nacional. Los apoyos son para la asistencia a cursos y giras de intercambio, el beneficiario recibirá el 70% del apoyo para asistir al evento, el último pago no podrá ser inferior al 30% del monto total y estará condicionado a la entrega de un informe escrito de lo aprendido en el evento y una constancia de su participación. Las propuestas serán recibidas en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP ubicada en Prolongación de Avenida Paseo Tabasco número 1504, Tabasco 2000, desde el 16 de julio al 10 de agosto, de 8 en punto a 14 horas, de lunes a viernes.